Y si dan las condiciones de Nietzsche. Emanuel Kant. ¿Cómo? Sí, es alemán. Y varón. Bueno, nosotros en nuestras reuniones hemos visto en la primera clase temas que tienen relación con el nacimiento de la filosofía. Y nos hemos ubicado en Grecia para tratar de pensar cómo emerge históricamente esto que se llama filosofía. Nos hemos referido entonces a un área geográfica, a un momento histórico y a ciertos nombres y apellidos relativos a este tema. ¿Cómo nació la filosofía en Atenas en el siglo V antes de nuestra era? En la segunda reunión que tuvimos, en la segunda clase, quise darles algunos elementos que remiten al nacimiento de la modernidad. Por lo tanto, en el siglo XVI y el siglo XVII y de este periodo, seleccioné a un filósofo en particular, del que más hablé, al que más me referí, que es Baruch Spinoza. Este curso tiene esta impronta, esta característica de seleccionar, por supuesto, arbitrariamente, grandes momentos que no significan que no haya otros, pero que tienen efectos y consecuencias importantes en el desarrollo del pensamiento occidental, como lo es figuras como Sócrates, Platón, como lo es una figura como Spinoza, y como en este momento me quiero referir a una figura que es Kant. La filosofía es un arte difícil. Hay que ir de a poco. Los textos presentan siempre dificultades. No son de un significado transparente y evidente. los textos de la filosofía se trabajan, no solamente se leen, se trabajan, y es muy difícil trabajarlos. Se necesita para eso un guía. Este guía puede ser el profesor o varios profesores, como pueden ser libros, accesorios al texto que estamos trabajando. Siempre es recomendable trabajar un texto íntegro, no seleccionar fragmentos, ni capítulos, ni párrafos. Los textos fueron escritos de ese modo por algo. Y la cultura de fragmentos, la cultura que fotocopia capítulos, es una cultura que no nos permite entender aquello que se pone en juego en un texto. y son difíciles, por eso necesitamos accesorios. ¿Cuáles son? Clases, cursos, historias de la filosofía que existen, diccionarios de filosofía. los manuales, los diccionarios, la búsqueda en la web por internet de cualquier nombre, apellido o tema que nos inquiete, son guías que nos ayudan a transitar un texto filosófico. Kant es difícil, es difícil, pero mucho menos de lo que yo creía. esta es mi primera clase sobre Kant y recién este año empecé a estudiar a Kant. Por supuesto que en mi larga vida de aficionado a la filosofía atravesé el continente kantiano innumerables veces. Es muy raro encontrar a cualquier filósofo posterior a Kant que no hable de Kant. Es muy raro encontrar a un filósofo interesante hoy en día que no transite en algún momento por el paisaje kantiano. Así que por Kant pasé innumerables veces. He leído mucho contra Kant hasta tal punto que me hice anticantiano. Toda mi vida fui anticantiano por una especie de pensamiento binario o dicotómico que divide aguas que en la historia de la filosofía de acuerdo a cierto temperamento las dividió en un cierto momento entre aquellos que están con Kant y aquellos que están con Nietzsche. Y es una especie de diagrama irreconciliable. Nietzsche significa una actitud, un temperamento, no solamente un conjunto de ideas, una posición frente a la vida, una posición frente a la filosofía. y Kant otra. Gilles Deleuze, el filósofo francés que escribió un libro maravilloso sobre Kant, o sea, sobre un filósofo que le disgusta, se llama La filosofía crítica de Kant y creo entre paréntesis yo mandé el mensaje de Buenos Aires sobre un sitio en la web donde están las clases de Deleuze sobre Kant en castellano, le pedía a Dante que se lo dé a Fernando, etcétera, bueno, todo ese circuito. Gilles Deleuze que también escribió un libro sobre Nietzsche pero que siente parentesco y familiaridad con Nietzsche Deleuze y no con Kant al que se siente ajeno, dijo en alguna entrevista o en algún pequeño artículo que hay dos tipos de filósofos, los filósofos sísmicos de sismo y los filósofos edificantes. Son los filósofos que producen fisuras, grietas, disuelven, crean disenso, distribuyen una serie de enfrentamientos en un espacio polémico, hacen temblar el universo de los valores, son los sísmicos como Nietzsche. Y hay otros filósofos a los que atribuye el calificativo de edificantes, o sea, constructivos que buscan legitimar cada paso que dan, justificar cada paso que dan, construyen, edifican, sistematizan, saturan con argumentos y tratan de construir un universo de positividades, de valores, de armonía, son los que edifican, los que construyen, los arquitectos de sistemas, como Kant. Entonces, en esta división de aguas filosófica, o uno era sísmico, o uno era edificante, o se era disolvente por el disenso o se estaba por el consenso y por la construcción. Bueno, toda mi vida yo fui nichiano, fucotiano, deleuciano, eran mis maestros, así me fui armando, y por lo tanto anticantiano, sin leer a Kant. se puede hablar en la filosofía de muchos filósofos sin leerlos. Esto no quiere decir que se lo haga de modo superficial y equivocado. Puede estar tan equivocado o tan acertado el que ha leído a un clásico como aquel que lo entiende a través de la interpretación de modernos de una inteligencia excelsa. Hay gente que ha leído a los filósofos clásicos de un modo tal que los hace mucho más interesantes que ellos mismos. Y generalmente leemos a los filósofos clásicos a través de una lente moderna. Todos entramos a la filosofía de la mano de un Virgilio. de la mano de un guía. Nadie entró a la filosofía por la puerta grande directamente sino por alguno que lo guió. Un profesor, un maestro, un amigo, un libro introductorio, etc. Entonces un filósofo como Kant es un filósofo que está siempre presente que tiene no solamente interpretaciones sino actualizaciones. Kant es importante para la filosofía del derecho hoy. Kant es importante para el pensamiento político hoy. Kant es importante para el pensamiento liberal. Kant es importante para lo que se llama dentro de la filosofía moderna la ética comunicacional. Kant es importante para Habermas uno de los principales filósofos de las últimas décadas. Kant es importante para Rawls nombro apellidos de filósofos vivos y actuales. Kant es un filósofo que siempre vuelve. siempre me decía este verano voy a leer a Kant pero todos los veranos tenía algo que hacer que era más interesante que leer a Kant. Además por supuesto que intenté varias veces leerlo y los libros que yo tengo de Kant son libros que tengo desde la década fines de la década del 60 es decir libros que empecé a subrayar cuando era estudiante en Francia que están en mi biblioteca hace casi 40 años y cuyo subrayado inicial corresponde a esa época porque algo tenía que leer de Kant o intenté de la crítica de la razón pura de la crítica de la razón práctica y de la crítica del juicio las tres críticas de Kant siempre lo empezaba y siempre lo dejaba y continuaba con un comentarista de Kant porque me decía para leer a Kant y la forma en que lo dice prefiero leer a alguien que me lo resume si total es lo mismo acá no cuenta el estilo acá lo que cuenta es el contenido si alguien me lo explica en 20 páginas me ahorro 300 páginas de argumentos sobre argumentos que finalmente no sé para qué sirven esta era una idea que siempre tuve al mismo tiempo que me decía tengo que leer a Kant yo creo uno de los impedimentos para finalmente efectuarlo era que no me gustan los kantianos y eso es algo que le hace mucho mal a veces a un filósofo es decir sus discípulos uno seguía por los discípulos como uno dice no leo a Marx porque no me gustan los marxistas y ni hablar de los nichianos y ni hablar bueno los kantianos una especie de higienistas morales que a mí siempre me provocó especial irritación finalmente este año tuve un vacío en el que entró Kant y leí a Kant y lo sigo leyendo a Kant y esta es mi primera clase sobre Kant después de unos meses de estar leyéndolo y después de bastante que me falta leer pero leí la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio y algunas cosas más y realmente hacía tiempo que no tenía hacía tiempo no porque yo tengo felicidades filosóficas en forma permanente pero que tenía tanta felicidad en leer a un filósofo una de las primeras cosas que digo y se lo digo muchas veces a compañeros que me miran sorprendidos que bien que escribe Kant es impresionante el estilo de la prosa filosófica de Kant que bien que hace que bien uno se siente después de leerlo es un vigorizante un viagra que sólido que valiente no se ahorra ningún problema tiene una ética del trabajo por la cual enuncia los obstáculos más difíciles de sortear a medida que va avanzando se desafía a sí mismo a través del planteo de problemas de una enorme complejidad que austero que es que puntilloso que es que cristalino que es es como una roca Kant su apellido mismo es como una roca Kant ¿qué decir de un personaje que nació en Königsberg es un personaje que aprenda a él En Prusia, Königsberg en Prusia. Hoy Königsberg creo que pertenece a Rusia, porque después se llamó, cuando los soviéticos ocuparon esa fracción de Alemania, se llamó Kaliningrado, después volvió a llamarse Königsberg, pero creo que no está en territorio alemán. Ahí nació Kant, ahí vivió a fines del siglo XVIII, 1750, 60, 70, 80, creo que muere en los primeros años del 1800. Königsberg es una pequeña ciudad del norte de Alemania, de lo que se decía antes Prusia, con un puerto que da al Mar del Norte, que era en esa época, 1770, 1780, un lugar de tráfico comercial, pero finalmente una pequeña ciudad de provincia de la que Kant jamás salió. Jamás salió. Nunca aceptó ofrecimiento alguno que lo condujera a alguna cátedra, ni en Jena, ni en Berlín, ni en Weimar, en ningún lugar finalmente, siempre encontraba algún motivo para quedarse en Königsberg. Lo máximo que hizo en su aspecto móvil es mudarse dos o tres veces en un rayo de unas pocas manzanas, y es famosa la anécdota, pobre Kant, que la gente sabía que eran las cinco cuando pasaba Kant. en un cierto barrio. Mirá, son las cinco, pasó Kant. Esta era la imagen que siempre se tenía de este señor burgués. Kant siempre fue el ejemplo de lo que puede ser un burgués del siglo XVIII. Por lo tanto, personaje poco aventurero, escasamente misterioso. Kant nace, vive y muere en Königsberg, a edad avanzada, hasta casi 80 años, gracias a que siguió su propia dieta, jamás era un médico. Es una de las consignas de la ilustración. Jamás era un médico. Dieta propia, extraña, la dieta de Kant es extraña, porque no cena. Nada. Y almuerza mucho. Bueno, para mí es extraña porque lo hago al revés. Pero bebe, se rodea de amigos todos los almuerzos, nunca come solo porque eso es malo. Por cuestiones de sociabilidad y cuestiones dietéticas que son armónicas. Cuando uno come solo, piensa mientras come y eso hace mal a la digestión. Hay que comer con gente, amigos, y mantener una conversación que acompañe al alimento, que sea una conversación ligera, amena, superficial y entretenida. Nunca introducir temas delicados, especialmente políticos, nunca introducir temas que pueden ocasionar un inicio de discusión, sino conversación liviana. Los ingleses han sabido mucho sobre estos temas. Fue profesor en Königsberg, lo que se llamaba en alemán Privat Docent. Es decir, era una especie de preceptor, profesor ad honorem. Le llevó bastante tiempo hasta ingresar como catedrático rentado a la universidad alemana. Una fue bibliotecario, soltero, empedernido, célibe, no se le reconoce absolutamente ninguna relación amorosa en ninguna biografía. Se habla a algunos de alguna ama de llaves, típico de los filósofos de la época, pero realmente, en todo caso, los cuidaban más que otra cosa, como tuvo también un cocinero. Por lo tanto, célibe, le decía, empedernido, no habla de sexualidad. Kant es alguien que no habla en ningún momento de sexo, a pesar de tener todo un compendio que para él es muy importante, que se llamó antropología pragmática, donde trata de las cosas cotidianas. Además, del sexo lo único que dice es que es bueno casarse, si es que eso es necesario. Y fue profesor porque en esa época no existía todavía lo que se llama, imagínense ustedes, en 1770, 1780, cátedra de filosofía. Así que fue profesor, fundamentalmente, una de las cosas que más le gustaba, además, de geografía. Como fue profesor también de antropología y profesor de física. Tenía varias horas, entre 15 y 20 horas semanales de cátedra de varias materias. Entonces, el resto del tiempo, a la mañana, escribía. A pesar de esto, que es tan rutinario, la vida de Kant, escrita, hay que saber quién la escriba, hay un ruso que la escribió, es muy interesante. Lean un libro que yo leí hace mucho tiempo, pero a todo el mundo le encanta, que se llama La vida de Kant. Es de Thomas de Quincy, el inglés, el que escribió sobre las drogas, este gran artista. Hoy, que creo que hace 20 años murió Borges, me parece. Siempre lo nombraba. Eso. Parte de su literatura favorita. Thomas de Quincy escribió, creo que se llama Los últimos días de Kant. Yo lo único que recuerdo de este libro es que habla mucho de los últimos días de Kant, de las dificultades que tenía en hacerle un nudo a la correa de su bata de dormir. Dedica varias páginas a eso. Sobre Kant, recomiendo una vez más, en internet, el sitio que les pasé de Gilles Deleuze, las clases sobre Kant. En todo caso, busquen en Google, Gilles Deleuze, y ahí le van a mandar directamente, llega rápidamente a la clase. Está en español, en francés, en inglés, en todo. ¿Cómo? El libro de Gilles Deleuze, no sé si está traducido al castellano, se llama Filosofía Crítica de Kant. ¿Por dónde empezar con el pensamiento de Kant? Nosotros vimos Spinoza, el siglo XVII. La inquietud que tenían los filósofos de la naciente modernidad del siglo XVII, como Descartes, como Spinoza, como Leibniz y como Pascal. ¿De qué hablamos la última vez? Que esta época es una época de una mutación cultural, de una mutación civilizatoria, de las cuales podíamos extraer nombres mayúsculos que revolucionaron la imagen que teníamos del mundo. Uno era Cristóbal Colón, otro era Lutero, y otro mencioné a Galileo Galilei, para que tuvieran tres aspectos distantes de hombres que son símbolos de un cambio en la época de lo que era el mundo. Colón totalmente cambió la diagramación que teníamos del universo conocido con la tierra redonda que se vuelve al mismo lugar. Eso significó que toda la civilización occidental centrada en el Mediterráneo durante siglos y siglos, el Mediterráneo desde la península ibérica y Gibraltar hasta Palestina y Siria, todo ese mundo mediterráneo alrededor del cual giró Roma, giró Francia, giró el al andaluz español, la civilización árabe y la civilización occitana francesa, todo ese mundo, egipcio, griego y turco, del Mediterráneo pasa al Atlántico. Toda esta civilización pasa al Atlántico, a los puertos del Atlántico, a Sevilla, a Ámsterdam, a Portugal, y todas las riquezas y el centro del mundo va a girar hacia el Atlántico. Eso cuando mencionábamos la vez pasada a Colón. ¿Qué decir de Lutero? Que no hace falta mucho decir. La unidad cultural y religiosa de Occidente se parte en dos, irreconciliablemente, y eso da lugar a una partición y una fragmentación religiosa dentro del cristianismo de decenas y decenas de sectas que iniciarán guerras religiosas que duran fácilmente hasta finales del siglo XVII, hasta los 1700, y algo Europa se desangra en guerras religiosas. Los protestantes, los hugonotes, los calvinistas, los luteranos, los anabaptistas, los metodistas, los nenonitas, valdenses, cuáqueros, mormones, etcétera, etcétera, los católicos. Y Galileo Galilei con el cambio de nuestra concepción del universo, después de la revolución copernicana, el cambio de nuestra idea del universo. Cambió nuestra idea de la tierra, cambia la idea del universo que de cosmos se hace otra cosa del ciclo aristotélico y griego de un mundo cerrado sobre la tierra y el hombre, pasamos a un mundo que explotó hacia la dispersión y el infinito que no tiene límites y que desplazó la importancia del hombre terrestre a un cielo que no se sabe dónde termina. Por lo tanto, la idea de infinito se sustituye a la idea de ciclo y la idea de universo a la idea de cosmos. Cambia nuestra idea de Dios, cambia nuestra idea de Cristo, cambia nuestra idea de tierra y cambia nuestra idea de universo. Los filósofos tuvieron mucho trabajo en esa época para poder todos estos fragmentos y particiones volverlos a pensar y cómo pensar en un universo que hay guerras, persecuciones, inquisiciones y hogueras y pensar públicamente los riesgos del pensar público, los primeros signos de lo que va a ser la búsqueda de la libertad de pensamiento, libertad de pensamiento, tolerancia. Eran esto lo que les preocupaba a los filósofos de esta época, Spinoza, Descartes, Pascal, Leibniz. Les preocupaba. ¿Se puede construir un Estado que esté por encima de las guerras religiosas? ¿Qué tipo de Estado tiene que ser? ¿Cómo puede hacerse obedecer un Estado? ¿Qué autoridad debe ejercer? ¿Cómo lograr la obediencia civil? Los descubrimientos de la ciencia, los descubrimientos de la disciplina escrita en lenguaje matemático. ¿Significa que Dios no existe? ¿Significa que Dios no creó el universo? ¿Es una negación absoluta, probada y verificada de que la Biblia miente, que es una fábula para niños, que es para gente supersticiosa? Si es así, ¿qué consecuencias personales eso tiene frente a los poderes religiosos? ¿Y qué consecuencias sociales tiene vivir sin Dios? ¿Qué consecuencias morales tiene vivir sin trascendencias? Tenían mucho que pensar. Spinoza escribió una ética, escribió un tratado teológico-político, Leibniz fue un gran científico, Spinoza fue científico, Descartes también lo fue, Pascal fue un gran matemático, y ellos trataron de pensar y elaborar filosóficamente, perteneciendo a una tradición filosófica que venía de los griegos, habiendo sido ellos también como aficionados a la filosofía, lectores de Platón y de Aristóteles, de los clásicos de la filosofía, habiendo todos ellos bebido en algún momento de sus vidas en la primaria de Carte, en el colegio de los jesuitas, la escolástica medieval, que era la base de la lógica, de la retórica, ellos se formaron en un universo que ya no regía, que estaba totalmente trastornado por las innovaciones físico-matemáticas, no se puede hacer filosofía sin matemática, no se puede hacer filosofía sin los avances de la física y de lo que se llama la ciencia natural, por eso ellos mismos no son, no se llaman filósofos, son algo así como unos sabios, inconclusos, científicos inconclusos, son hijos de la revolución galileana, sin embargo van a ser llamados, recuerden, los cartesianos, la secta de los cartesianos. Problema de Leibniz, problema de Spinoza, problema de Descartes y problema de Pascal, ¿cómo junto, uno, compongo una metafísica, una concepción filosófica científica con Dios adentro? este es el problema. Este es el problema, el bolso. ¿cómo componer una ciencia filosófica con Dios? Leibniz, la monadología, Leibniz piensa un universo de una transparencia tal que todo tiene que ver con todo y lo infinitamente pequeño tiene que ver con lo infinitamente grande y cada gotita de nuestro universo refleja el aura de la divinidad. Spinoza, una ética, una ética que finalmente es un sistema de la naturaleza construido geométricamente en la que todo el sistema de transformaciones que él mismo elabora en su ética se llama Dios. Le puso el nombre de Dios. Dios que es la totalidad sistemática de las transformaciones universales. Eso es Dios. Para Descartes será una idea innata jamás podríamos pensar en términos de perfección en términos de sabiduría en términos de infinito si no hubiera una idea innata nuestra que nos permite pensar algo que está más allá de nosotros mismos que significa entonces el pensar el existir no podemos pensar el infinito si no hay un ser infinito no podemos pensar la eternidad si no existiera un ser eterno no podemos pensar en algo si ese algo no existe. pienso y luego existo Dios existe porque pensamos la perfección no la podemos pensar únicamente con nuestras neuronas del cerebro humano o sea todos los filósofos de la naciente modernidad que vimos la clase pasada especialmente en Spinoza piensan en Dios pero es un Dios al que recurren para justificar un sistema que finalmente no lo necesita podrían bien vivir con él pero en realidad hubieran muerto sin él Kant es el filósofo que ha de decir menos de 100 años más tarde aproximadamente 100 años más tarde 1780 esa metafísica ese modo de elaborar la filosofía esa metafísica esa concepción del ser no es posible está muerta es una ilusión es una ilusión de la razón no se puede demostrar la existencia de Dios esa demostración de la existencia de Dios esa geometría de Dios ese intento de cientificar pensar a Dios muestra que necesitamos que nuestra razón necesita de un Dios para funcionar pero no de su existencia muestra la insuficiencia de nuestra razón Dios existe porque la razón es débil lo invocamos y lo elaboramos porque no entendemos todo lo que queremos entender porque la razón humana es humana es decir es finita que la razón El hombre es un ser finito, es decir, no es infinito. La razón es finita. Finita quiere decir limitada. Somos seres limitados. El pensamiento es algo limitado. ¿Y por qué está limitado? Está limitado porque nosotros no podemos conocer más que lo que nosotros experimentamos. Es decir, no podemos conocer sino aquello que de alguna u otra manera pasa por nuestros sentidos. No puedo olvidarme de mi cuerpo. No puedo olvidar que mi mente está en un cuerpo. No puedo olvidar que experiencia significa percepción. Significa afecciones, como decía Spinoza, de mi cuerpo. Yo no puedo conocer todo, porque para conocer todo, la totalidad, me tengo que situar en un lugar donde pueda ver todo. Y yo estoy en, no estoy sobre. Estoy en, en el cuerpo, en la tierra, en el cerebro y además compuesto orgánicamente por ojos, tactos y una mente. Para conocer el todo, tengo que tener el punto de vista del totalizador, que es el creador, que es Dios. Leimann habla desde el punto de vista de Dios. Spinoza habla desde el punto de vista de la transformación de aquel que ve cómo se está transformando todo. Ese punto de vista no existe. Ese punto de vista es de una metafísica que todavía no tenía posibilidades de despojarse de los ropajes de la religión. Todavía una metafísica impregnada de elementos teológicos. Después de Galileo ha venido Newton y Kant es newtoniano, el mecanismo. Newton es el pensamiento de los mecanismos, de las relaciones, atracciones y repulsiones en todo el universo, de los centros de gravedad, de las cosas que van y vienen y que de alguna manera se componen por movimientos cíclicos. Los mecanismos, las causas y los efectos, la naturaleza, los principios naturales. Kant es newtoniano. Y además Kant dice que otro filósofo, inglés, porque los ingleses siempre siguieron su pequeño caminito, se llama Hume, David Hume. Hume lo despertó, así dice Kant, de mi sueño dogmático. Y Hume hablaba de la experiencia. Que el conocimiento viene a través de la experiencia, del campo de relaciones que tiene el hombre con su entorno. Y que conocer es agrupar, dar un orden a aquello que nos sucede. Pensar aquello que nos sucede. Y Hume habla de una naturaleza humana, una naturaleza humana que tiene relación con lo natural en general, porque forma parte de la naturaleza general, universal, una naturaleza humana que construye su conocimiento del mundo a través de una experiencia que se fija en el ser humano a través de la repetición. Somos hijos del hábito. Somos hijos de la costumbre. Somos hijos de la repetición. Y estas repeticiones, estos hábitos, estas cosas que nos suceden a menudo, nosotros las asociamos de distinto modo, por leyes de asociación que forman parte de la naturaleza humana. Asociamos por continuidad, por semejanza. Clasificamos y asociamos aquello que nos sucede. La idea de causa es la idea de una cosa que provoca otra cosa y que nosotros vemos que siempre provoca la regularidad de que una cosa provoca otra cosa. Nos da la idea de que hay una causa que produce un cierto efecto por la regularidad de aquello que observamos. Hume es un filósofo empirista, ya derivado de la tradición anterior, de la época de Spinoza, de Locke. Dice Kant, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Hume me despertó del racionalismo dogmático. Hume me entregó esta idea. Es la idea de experiencia. El problema es que Kant va a desarrollar, edificar todo su monumento contra Hume. La experiencia, sí. Los sentidos, sí. Pero no es suficiente para la construcción de un conocimiento. No es suficiente para conocer algo de modo inteligible. Hay cosas que la experiencia no nos da. Palabras como todo, siempre, nunca, causa, condición. Eso no lo da la experiencia. Allí empieza a actuar un mecanismo de conocimiento inteligible que no pasa a través de los sentidos. Viene por otro lado. Cuando nosotros decimos, enunciamos una relación de causalidad en cualquier evento, no lo hacemos por repetición de lo observable. Porque la repetición de lo observable, dirá Kant, me da únicamente una frecuencia de casos. Pero lo que no me da la observación es un acontecimiento universal y necesario que siempre tiene que ocurrir así. No que siempre ocurrió así. Sino que además debe ocurrir así. Porque la ley física no me habla de una descripción de observación. Me habla de una relación constante entre fenómenos que siempre se da así. Y debe darse así. Si yo tiro algo para arriba y cae, no digo que hay una ley de gravedad porque me voy a pasar acá toda la semana tirando para arriba a ver si cae y después digo, bueno, si cayó toda la semana, va a caer siempre. No. Esto es una ley que no me dice que esto cae con frecuencia. Me dice, debe caer. Porque las relaciones científicas y demostrables entre fenómenos son necesarias, no solamente repetidas, necesarias. Y por lo necesarias, universales. La piedra se cae acá y se cae en el Congo. Porque hay una ley de gravedad. La palabra ley, que en este caso viene de la ciencia, me habla de necesidad y universalidad. Que se opone a lo ocasional o contingente y particular. Por lo tanto, el conocimiento exige leyes. El conocimiento exige diagramar teorías en donde se describa el mundo y se lo explique con relaciones de inteligibilidad. Es decir, necesarias y universales. Y eso no me lo puede dar la experiencia. Es cierto que la experiencia es necesaria. Es cierto que explicamos aquello con lo que tenemos relación. Pero se necesita un elemento más y distinto a los sentidos que la percepción y que la experiencia. Otra cosa. Otra fuente de conocimiento. No solamente la sensibilidad, sino otra fuente de conocimiento. Ustedes verán en cualquier manual de filosofía que nos describa la filosofía de Kant, como les dije, que se dividía fundamentalmente en tres grandes críticas. La crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura tiene que ver con el tema del conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Qué se conoce? Crítica de la razón pura. La palabra crítica en el sentido de Kant quiere decir cómo es posible conocer las condiciones de posibilidad de un conocimiento. Por eso se llama crítico. Crítico no es la mera descripción del conocer, sino cómo es posible conocer. qué condiciones necesita el conocimiento para llevarse a cabo. Crítica de la razón pura trata del conocer, del conocimiento. La crítica de la razón práctica, a veces le dan crítica de la razón pura práctica, pero la crítica de la razón práctica trata del deber, de la moral, del deber hacer. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos? Y esa es la práctica. Y la crítica del juicio, una el conocer, otra el deber, y la crítica del juicio tiene que ver con el gusto, con lo estético, con el arte. la crítica de la razón pura y el conocer. El deber y el sentir. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es el hombre? Son las cuatro preguntas kantianas. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es el hombre? Estas cuatro preguntas Kant va a tratar de responderlas en la medida que desarrolla su obra. Cuando veíamos nosotros la filosofía antigua, la de los griegos, y el núcleo, uno de los núcleos principales del pensamiento filosófico antiguo, griego, que es el de Platón, nos hablaba Platón, ustedes saben que San Pablo había dicho que lo que le enseñaba San Pablo era platonismo para el pueblo. Platón hablaba de dos mundos, este y el otro, ¿cierto? Dos mundos, un mundo de las apariencias y un mundo de lo real. El mundo de lo real no lo vemos porque vivimos en el mundo de las apariencias. del momento en que estamos aquí y tenemos un cuerpo, no percibimos y no conocemos lo real, nos guiamos por apariencias. Las apariencias engañan, tal como lo dice el dicho común, las apariencias engañan. Y si ustedes leen en Platón la famosa alegoría de la república, la fantástica alegoría mítica de la filosofía de la caverna, los hombres todos vivimos en una caverna que recibe la luz de afuera, que refleja los objetos de la caverna en las paredes de la caverna, la refleja en las sombras y nosotros creemos que esas sombras son las cosas. Únicamente aquel que sale de la caverna y ve la fuente de donde proviene la luz sabe que hay sombras y hay luz el que está adentro cree que hay solo sombras por lo tanto hay dos niveles de la realidad para los griegos el nivel del ser y el nivel del aparentar el nivel de lo original y el nivel de la copia el nivel de lo real y el nivel de lo que se parece a lo real más o menos parecido o más o menos distante este es el universo antiguo dos mundos el mundo verdadero y el mundo de las apariencias por eso San Pablo dice yo enseño platonismo el verdadero mundo el del más allá del que venimos y en todo caso al que iremos si entregamos nuestra alma al creador y el mundo de aquí de las apariencias de las tentaciones de la perdición de las ilusiones de los espejismos dos este es otro efecto el que digo el que diré ahora de lo que se llamará la revolución copernicana de Kant no hay más dos mundos hay uno solo no existe la apariencia aquello que ocurre aquello que acontece lo que sucede esto que estoy haciendo acá lo que ustedes están haciendo allá el mundo de la experiencia el mundo de lo que sucede en cualquier nivel que suceda todo ese mundo sucede para alguien es así sucede para alguien para usted para mí para el hombre no sucede todo pasa por alguna subjetividad por alguna experiencia que la experiencia del hombre no alcance como experiencia limitada a los sentidos a conocer el todo eso lo discutiremos hay solución para eso pero pasa a través del sujeto la figura del sujeto interviene en la filosofía en este nivel hay finitud el conocimiento es finito el conocimiento pasa a través del hombre el conocimiento pasa a través de las condiciones de la subjetividad no podemos tener ningún tipo de conocimiento objetivo sino pasa a través de la subjetividad es decir de la condición humana somos nosotros los que conocemos somos nosotros los que calculamos somos nosotros los que armamos teorías por lo tanto algo pasa a través de nosotros ahora el gran trabajo de Kant va a ser el de diagramar el sujeto los olores los sucesos los acontecimientos motores lo que se les ocurra todo eso se le aparece a un sujeto y lo que se nos aparece no son apariencias no son acontecimientos que no son apariencias son apariciones aparecen las cosas si no aparecieran para nosotros no existirían tienen que aparecer después nosotros podemos ver que parte de este aparecer es cáscara que parte de aparecer es nuez pero es un aparecer y Kant va a llamar al mundo de los acontecimientos generales al mundo de las apariciones lo va a llamar fenómenos son los fenómenos a esto él llama fenómeno fenómeno es las apariciones es decir aquello que acontece en el mundo de las cosas que es percibido por un sujeto que lo percibe de acuerdo a ciertas condiciones todo lo que sucede sucede porque nos acontece lo que no quiero decir a la manera de lo que se llaman en filosofía solipsistas o Berkeley para mencionar a otro filósofo del que hablaba Borges siempre en general hablaba de filósofos que no leía bueno como les dije yo tampoco leía Kant y hablé más de Kant que ahora que lo que no quiere decir que el mundo no exista y que todo me lo inventé yo no 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 es eso el mundo no es el espejismo de mi razón no es el sueño de mi razón yo invento las cosas existen se me resisten escuchen existen son obstáculo lo que existe me hace obstáculo no son visiones el mundo existe pero lo que puedo conocer del mundo es aquello que se relaciona conmigo es decir puedo conocer una parte del mundo lo que no quiere decir que el otro mundo pero puedo conocer una parte por eso dije finito por eso dije finitud por eso dije limitado ahora la pregunta es ¿podemos tener un conocimiento limitado a la vez que verdadero? sí la ciencia la ciencia es ciencia de la experiencia la ciencia es ciencia de los fenómenos y piensa las leyes entre los fenómenos necesarias y universales pero es entre los fenómenos es todo lo que pasa en un mundo donde hay espacio y tiempo todo lo que sucede pasa en un mundo en donde hay espacio y tiempo ustedes no pueden pensar ninguna cosa ningún suceso absolutamente nada sin que haya algo de espacio y tiempo sin que algo acontezca atrás adelante o al costado o que algo acontezca ahora antes o después no hay nada que ustedes puedan pensar que no marque algo en la serie temporal o algo en la serie espacial no lo pueden hacer todo sucede en el espacio y en el tiempo todo lo que podemos conocer sucede allí los fenómenos las apariciones son apariciones en el espacio es genial Kant esta es la primera página leer a Kant es estética especial yo quería haremos lo que podamos hablar de Kant y de Nietzsche porque me encantan los contrastes el agridulce Nietzsche para mí es el gran Nietzsche Federico Nietzsche inventó un modo de pensar filosofía al que la mayoría de los filosofía todavía no Nietzsche nos gana en tiempo nos gana en vanguardia todavía no hemos llegado a eso es muy difícil llegar a eso no importa que lo haya hecho en 1880 Nietzsche inventó un modo al que con mucha timidez se acercan con una enorme sensación de culpa también era control de Nietzsche inventó un modo de escribir filosofía y de pensar filosofía propio pero que al mismo tiempo marca una nueva tradición un tiempo histórico entre la filosofía no puede arrogarse lo que ciencia practica la filosofía es ciencia ciencia existe que la necesita la filosofía para ser ciencia no creo no es discutible entre los epistemólogos pero no creo la ciencia tiene su propia tradición y su propia construcción que es un medio que te da un algo típico epistólogo de la ciencia que marque algunos problemas y aclare esta vida la ciencia no necesita la filosofía y la filosofía necesita ciencia como de todo porque se deten todo la ciencia no produce filosofía produce conocimiento es Kant, a mí me encanta eso porque uno de mis apellidos es Emanuel, uno, no, mi abuela se llamaba Emanuel. Kant hace una distinción que es una distinción, mucha gente usa desde distintos lugares en la filosofía, que es la filosofía. Además, irónicamente nos viene bien a los filósofos, porque en el terreno no podemos aportar, y en el otro terreno nadie sabe qué es. Como dice la filosofía, aludá a pensar. La gente dice, bueno, es importante, es una sensación de importancia. El conocimiento es una opción que tiene sus reglas y un físico puede perfectamente dar un veredicto, comprobar la inversión de otro. Además, en el terreno del pensamiento se embarra más la cosa. Kant hará una separación, pero puntual y lo más precisa posible entre conocer y pensar. Conocer hace la ciencia, la ciencia conoce, y la ciencia conoce todo lo que acontece en el espacio y el tiempo, y marca estas leyes. Ahora, el espacio y el tiempo, voy a apurar un poco, vamos a... El espacio no es el aire, no es el vacío. El espacio, va a decir Kant, es una condición de la subjetividad de la que yo les he dado un rato. Nos corresponde a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio y el tiempo nos corresponde, sean condiciones de las intuiciones, intuiciones, o sea, inmediato, a priori. Quiere decir que no dependen de algo que sucedió, sino que son previas a cualquier experiencia. El espacio y el tiempo son intuiciones que permiten que las cosas sucedan. Claro, afuera, afuera para mí. Es decir, que son las condiciones necesarias para que se merecen las cosas. Intuición es un inmediatez. Ese movimiento que hiciste vos con la mano es porque yo tengo esta condición de espacialidad y temporalidad que me permite percibir el fenómeno. No. Todo lo que a mí me afecta como proviniendo del exterior. Hay cosas que para mí provienen del exterior. Eso es espacio. Todo lo que me afecta como proviniendo del interior, el espacio es allá y la persona se me sienta en el espacio. No. Digo, usted ocupa un lugar en el espacio porque yo la veo, porque usted me afecta de afuera. Porque yo la veo y me afecta de afuera. Entonces, es el pliegue de exterioridad y el pliegue de interioridad. Quiero decirles una cosa que dijo el maestro Gilles Deleuze en sus clases, que ustedes algunos verán, de Kant. Y no es demagogia. No importa si entienden. Sigan el ritmo. Sigan el ritmo. Esto es muy difícil de entender. Es muy difícil de comprender. Esto hay que leerlo en Kant. Y leerlo y releerlo. Y ver cómo construye. Cómo bromeando esta cabeza de Ophérez. Ayudarse con textos. Ayudarse con mis clases. Ayudarse con Deleuze. No se preocupen por entender. Esto no se puede entender. Esto es muy difícil de entender. Entenderán algunas cosas y otras no. Sigan el ritmo. Es importante filosofizar el ritmo. No tratar de, ay, no entendí, 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 no entendí, entendí. Sigan. Sigan. No se queden. Incluso leyendo los materiales que ustedes tienen. Si hay esas que no entienden. No se queden ahí para siempre. Sigan. Sigan. Lo principal no se perdió. Lo principal va a llegar en algún momento por añadidura por un lugar más inesperado. Pero sigan. Sigan. Paséense con más comodidad. A mí me cuesta mucho explicar esto. Hasta ahí lo quise entender yo. No. 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 Gracias por ver el video.